Música Bueno, en realidad prácticamente está en un avance del 95%, estamos ya solamente finiquitando el tema de las luminarias, de los reflectores, tenemos ya la instalación de todo lo que es transformador de bombas en el géiser de agua que va a estar también ubicado en este hermoso parque, el cual pues está pronosticado hacer la entrega a la comunidad, a la ciudadanía de La Vega a fines del mes de enero, además de eso pues tenemos también dentro de nuestra planificación trabajar en veredas y bordillos en este sector para darle pues ese toque especial. La próxima semana tenemos una reunión también con los diferentes moradores del sector para organizar, para ver el tema de la inauguración que lo queremos hacer en conjunto ya que ha sido eso la solicitud de los moradores, de ellos también ser partícipe de la organización, de la inauguración, esta es la primera etapa de este hermoso parque, pues posteriormente estaremos también trabajando con la segunda fase, la segunda etapa de este parque, el cual pues le dará mayor turismo a este hermoso sector de La Vega, ya que ustedes conocen, aquí están asentados los afrodescendientes, también los días sábados y domingos tenemos muy buena gastronomía, el seco de chivo, la gallina criolla con excelentes señoras que tienen pues ese arte culinario aquí y que también esto va a ayudar para fomentar más el turismo en este hermoso sector. Bueno, el proyecto este ha sido ejecutado en su totalidad con recursos del GAT municipal dentro del presupuesto del año anterior, son más de 200 mil dólares que cuesta esta primera fase y yo creo pues que también nosotros nos proyectamos a mejorar no solamente en lo que es el tema del parque, sino también en mejorar lo que es el tema de veredas y bordillos en todo el sector y posteriormente es el anhelo de esta administración, pues como digo nos hemos enfocado mucho en el asfaltado, también pues poder asfaltar este hermoso sector para complementar pues con esta hermosa obra que es el parque en este hermoso sector de La Vega. Creo que tenemos que resaltar nuestra cultura, aquí se asentaron nuestros afrodescendientes, los cuales pues a través de su gastronomía, de sus costumbres, de su baile, de su danza, también han hecho conocer a Catamayo a nivel no solamente de la provincia, sino también a nivel nacional. Aquí ha venido pues grandes personalidades a conversar, a observar también del talento que tenemos en nuestro cantón, especialmente en La Vega, la gastronomía es un lugar hermoso y el cual pues yo creo que tenemos que todavía explotarlo con la finalidad de dinamizar también la economía en este sector y yo creo que la ciudadanía catamayense va a tener un espacio también hermoso donde venir a visitar, donde degustar de la comida y también pues de recordar nuestra tradición, nuestra cultura como son los afrodescendientes.